Adentro Mis complas son para ti mujer, presencia de esperanzas y de amor Un canto al sol que iluminó, el día frutal de nuestra unión Un canto al sol que iluminó, el día frutal de nuestra unión Mi corazón marchito y gris, hoy late roja sangre de pasión Septiembre amor está en tu piel, con su trinar y su color Septiembre amor está en tu piel, con su trinar y su color Ahora que la luz de nueve lunas, ciñeron tu cintura materna Para gestar la flor de miel, que nuestro amor perfumará Para gestar la flor de miel, que nuestro amor perfumará Que venga la segundita Adentro Que hermoso ver la mesa al pan, rodeado de tanta felicidad Poder cantar y agradecer al creador tanta bondad Poder cantar y agradecer al creador tanta bondad Canté al dolor que me azotó, canté mis penas para no llorar Mi samba hoy te canta a ti, estrella y novia de mi hogar Mi samba hoy te canta a ti, estrella y novia de mi hogar Ahora que la luz de nueve lunas, ciñeron tu cintura materna Para gestar la flor de miel, que nuestro amor perfumará Para gestar la flor de miel, que nuestro amor perfumará